¡Suscríbete al canal! Pero, en la comida entre amigos por motivo del 14 de febrero, no solo Lupita Arreola, pareja sentimental de Sergio, exhibió al villano de telenovelas, sino también a la actriz Isaura Espinoza, quien dejó en claro que le parece una exageración las nominaciones que tiene la película Roma, en los premios Oscar. Y aunque, ya habían pasado algunas horas de la metida de mata de la novia del famoso, fue hasta ahora que en la crónica Grupo Healy, por fin ella habló respecto a lo ocurrido.